¿Qué tal, Pau? Un placer. Muy buenas, un placer. Negocio. Que generan dinero. Ese dinero, ¿qué hacemos? Lo invertimos en inmuebles. Tenemos inmuebles que generan dinero, volvemos a invertir en inmuebles. Con lo cual, es un ciclo perfecto. Cuando yo muera, esas empresas están creadas, fundadas, dirigidas por personas fantásticas para seguir existiendo, aunque yo no esté en vida. O sea, que yo vaya a fallar. Tuvimos la oportunidad de hablar con Okupa y decía que él no podía alquilar de ninguna manera, aunque está trabajando y cobra mil y pico euros al menos. Porque su nombre es Mohamed. Y poner al frente personas que tienen ideas y que lo hacen generalmente mejor que tú. Delegar es un arte. O sea, ningún político ha decidido hacer nada para que bajen los alquileres. Al final ha sido el propio mercado. El propio mercado se regula. Entonces hay un problema en la vivienda por los precios y también porque no se están poniendo la regulación necesaria. La vivienda está delicada. Muy buenas, hoy estoy con Pau Antó. ¿Qué tal, Pau? Un placer. Muy buenas, un placer estar aquí. Gracias por acogerme en tu casa y este espacio tan bonito que has montado. Nada, nada. Has pasado por mil espacios. Seguro que este es, te lo decía, el más sencillo, el más cutre, seguro. Lo importante en la vida, te das cuenta que es actuar y a veces con la perfección nos perdemos en los detalles. Y lo importante es lo que tú estás haciendo con tu comunidad, con ahí la comunidad de libres y todo lo que se ha ido avanzando. Muchas gracias. Oye, quería preguntarte porque en la última entrevista que hicimos dijiste que habíais invertido aproximadamente unos 20 millones, que ya es una cifra jove que cualquiera que nos esté viendo asusta. Solo el año pasado. Solo el año pasado, solo 2023, estamos ya en 2024 y quería preguntarte cómo se ha actualizado eso. ¿Ha ido a menos, ha ido a más o qué previsión tenéis para los próximos años? Nosotros, 20 millones, hace años nos parecía mucho dinero y ahora nos parece muy poco. Tenemos una visión que ya no es solo nuestra, sino que la compartimos con nuestros clientes, que es la de que generemos de beneficios cada año 500 millones de euros. y vamos a ir hacia allá. Cada vez somos más personas las que formamos el equipo, nuestros clientes, nuestros alumnos y estamos construyendo algo muy grande entre todos, cada uno en su parcela, cada uno desde su casa, no es que lo hagamos todos juntos, pero esa visión de invertir para ser libres, invertir para tener esa visión de 500 millones de beneficios cada año y que nuestros clientes consigan esa libertad que tan ansiada es y que tanto hace falta, tal y como están las cosas. Totalmente, qué locura. O sea, a mí me asusta, el ver 20 millones, 500 millones, es un poco locura, pero quiero ir un poco al origen, a nivel mental, ¿cómo te planteabas tú, en qué momento sueñas con, no sé si soñabas con que ibas a estar como has llegado a día de hoy o tu sueño era mucho más pequeño a lo que has conseguido realmente? En mis mejores sueños no podía pensar que lograría lo que hemos logrado después de trabajar tanto tiempo y haciendo cosas muy sencillas, porque a veces pensamos que los que consiguen un gran éxito son esas personas que inventan algo súper revolucionario, Tesla, que inventan cosas tipo cambios tecnológicos y no, haciendo cosas tan sencillas como comprar viviendas, que es lo que hacemos para alquilarlas o para venderlas, pues generas un patrimonio no al nivel de Amazon, no al nivel del Tesla, no al nivel de Apple, pero sí que generas un patrimonio significativo que te da para vivir y en algo que te apasiona, como en nuestro caso es la inversión inmobiliaria. Así que ni en mis mejores sueños podía imaginar que estábamos. Por eso, este planteamiento de queremos que nosotros y nuestros clientes consigamos un beneficio cada año de 500 millones, que hay gente que dirá vaya flipada, pero es lo que tenemos ahí grabado como visión de la empresa y sabemos que tardaremos un tiempo, lógicamente, pero tenemos mucha gente en nuestra comunidad consiguiendo desde pequeñas cosas a grandes cosas y si sumamos todos los esfuerzos, pues sé que vamos a estar ahí en algún momento de la vida. Seguro. Ahora, bueno, soy consciente que tienes un equipo ya creado, ¿cómo has ido evolucionando, cómo has ido creando todo eso? Porque yo, personalmente, me encuentro en un punto, ¿no?, el que he ido invirtiendo poquito a poquito, un piso, luego coges uno por habitaciones, llega un punto en el que te empiezas a saturar y poder decidir o bien decir paro aquí porque no puedo más o empiezo a delegar que es lo que hiciste tú y has creado un equipo, has creado ya un negocio, ¿no?, con empleados, con, bueno, cada uno se encarga y lo has separado. ¿Cómo es ese punto o en qué momento te planteas el decir voy a escalar todo esto para que no dependa solo de mi tiempo? En el punto que tienes el dinero suficiente para vivir de tus inversiones con ese dinero que es algo que conseguí relativamente pronto en los 27 años teniendo muy poquito dinero en ese momento comparado con ahora teniendo unos 300.000 euros y yo haciendo mis propias inversiones podía vivir de sacar rentabilidad a esos 300.000 euros y luego tienes más dinero pero a su vez has metido equipo para que te ayuden y tienes también más responsabilidades y más compromisos. Entonces, creo que hay tres etapas en la vida de un emprendedor, empresario. La primera es cuando tú lo haces todo mucha gente se queda allí y es perfecto sobre todo si es un campo como el mío que me encanta que es la inversión inmobiliaria y la gran mayor parte de mi vida profesional he estado ahí haciéndolo yo todo. Digamos que del 2012 que fue cuando empecé hasta el año 2019 estuve solo. Luego, tienes una etapa que tienes gente que ayuda al experto que sabe hacer las cosas y me tiré un par de años buenos en esa etapa y luego ya dijimos vamos a buscar personas que no solo hagan cosas o ayuden a hacer cosas sino que lideren, que proyecten, que hagan que las cosas funcionen. Hace tres días volví de Japón de un viaje de tres semanas en el que he estado desconectadísimo del mundo porque me he enterado de cosas que han pasado que digo no me había enterado y también de los negocios y del día a día y esa sí que es una sensación de libertad. Si no das ese salto que tienes la opción de no dar ese salto hacia ese crecimiento empresarial la opción era dura pero era sencilla y no iba con mi propósito la opción era decir voy a cerrar Inversor Pro la formación y el acompañamiento que tenemos voy a cerrar Mones Capital donde ayudamos a gente a comprar viviendas yo no quería eso es decir yo quiero para toda la vida tener un negocio que ayudemos a la gente formarse de la mejor manera posible para que ganen con los inmuebles y a gente que no tenga el tiempo las ganas de buscar inmuebles que le proveamos de inmuebles para que puedan ganar dinero entonces era poco generoso con el mundo si yo cerraba estos negocios que funcionan bien y que aportamos tanto a la sociedad y lo que me planteé es tenemos que tener un equipo liderado por mi hermano por suerte tengo esa suerte y tenemos un equipo pero ya no está solo mi hermano hay diferentes líderes en cada departamento y eso hace que funcione sin mí entonces tienes lo mejor de tener un propósito una visión un crecimiento empresarial unos retos que también implican en los negocios y a su vez tener un dinero y de alguna manera también como gestionamos nosotros el dinero es que tenemos negocios que generan dinero y ese dinero ¿qué hacemos? lo invertimos en inmuebles tenemos inmuebles que generan dinero y lo volvemos a invertir en inmuebles con lo cual es un ciclo perfecto a veces hablo con muchos empresarios que me dicen quiero invertir estoy ahorrando quiero invertir invertir en inmuebles porque es sólido porque es seguro porque es estable como sabe muy bien la comunidad de libres y claro no me quiero desviar de mi foco nosotros al tener esas dos patas es perfecto porque ganas dinero con los negocios lo inviertes en inmuebles esos inmuebles generan más retorno y vuelves a invertir y es una cadena digamos perfecta porque cuántos sois a día de hoy empleados o trabajadores con la última incorporación que es otro abogado en la empresa que hay temas también legales fiscales que hay que tener ahí muy en cuenta somos 38 ostras que locura hacer el click de las transferencias todos los meses no lo hago yo pero sí y antes me preocupaba muchísimo si esta entrevista la hubiésemos tenido o conversaciones que hemos tenido contigo hace tiempo me preocupaba muchísimo la parte esa del gasto ver estas 38 nóminas 38 ingresos si lo multiplicas por una cantidad media vamos a poner de 2500 3000 euros pues es muchísimo dinero cada mes que sale de la empresa y te puede asustar porque dices cada mes estoy pagando un piso en nóminas hay pisos más baratos que eso de hecho pero cuando entiendes que es parte del proceso y que ahora además estamos primando el contratar más que cantidad calidad de personas que igual te cobran más que la media pero que te aportan no solo esas horas trabajadas y ese trabajo sino que te aportan también ese conocimiento esa visión esa implicación ahora estamos en un punto en un punto bastante 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 dulce en cuanto a equipo ha costado y siempre hay mejora también creo que te hace mejor persona y profesional tener equipo porque cuando lo haces tú te estancas en cierto modo pero cuando lo haces con equipo yo hay bastantes áreas de la empresa en la que me siento menos bueno cuando antes era el mejor en todo y eso no es porque yo sea peor que hace unos años es porque cada vez el equipo legal es mejor el equipo de reformas es la hostia todo esto hace que la empresa funcione mejor que nuestros clientes estén más satisfechos así que dar el paso hacia un lado o permitir que otros hagan cosas que tú antes tú hacías es laborioso y pagar el precio de esto es laborioso pero creo que es necesario y tú que has pasado por todas esas fases de estar tú solo de estar con tu hermano de empezar a crear un equipo a contratarte hasta 38 ¿cuál dirías que es el punto clave o todavía no has llegado ahí en el que eres más feliz con menos no sé si llegar a un punto en el que digas mira somos 200 empleados tenemos ya no solo en España sino hemos abierto en Dubái bueno nos ha encantado hemos abierto porque hemos visto oportunidad pero ahora soy menos feliz que cuando ganaba 10.000 al mes no sé si hay una cifra económica o un número de empleados o no sé si te lo has planteado alguna vez en el que vas a dejar de o sea va a mermar tu felicidad por crecer más no sé si te lo has creo que si estás en el día a día de las operaciones te puede ocurrir esto que tengas más jaleos más problemas más agobio como yo no estoy en el día a día del negocio porque está con departamentos digamos no noto la sensación de tener ese peso más allá del financiero y que a veces hay algunos problemas de tener pues tantos empleados tampoco son pero tener una cantidad significativa de hecho ahora mismo hasta dentro de dos semanas no conozco a todos las personas que trabajan con nosotros porque hay recientes incorporaciones que todavía no conozco en dos semanas hacemos un team building que es donde nos juntamos todo el equipo lo hacemos entre dos y tres veces al año y ahí ya nos conocemos todos nos ponemos caras entre departamentos que a veces tampoco hay tanta relación entre unos y otros y es lo que lo que veo que podría el negocio crecer multiplicar por diez el equipo sin yo tener como la necesidad de conocer a todo el mundo porque lo que hace es que vas poniendo capas de un líder que lidera otro departamento y eso al final teniendo cinco líderes arriba que te puedan liderar diferentes departamentos y puedes tener diferentes equipos es como lo estamos planteando pero financieramente y económicamente que es también parte de tu pregunta a mí me da absolutamente igual ganar lo que ganamos ahora lo que ganamos hace dos años o lo que si las cosas van bien lo que ganaremos en cinco años es decir y con Ismael como hermano hablamos mucho de esto que nuestra felicidad profesional no hablamos ya solo de términos personales la felicidad profesional no es hemos conseguido este reto hemos conseguido ganar tanto la facturación o beneficio suena raro pero no es así es el reto de conseguir cosas me imagino yo no soy muy deportista pero cuando consigues un hito de terminar la maratón en X tiempo pues me imagino que va relacionado en ese sentido es decir tenemos la ambición las ganas de conseguir cosas no tanto por el dinero que conseguiremos sino por el reto de haberlo hecho en el campo de la inversión inmobiliaria hemos sido pioneros desde 2013 en YouTube explicando conceptos que mucha gente de la población no sabía y gracias a esos vídeos gratuitos pues mucha gente ha podido aprender muchísimas cosas en el campo de la inversión también hemos podido hacer que ahorradores que no se planteaban salir de su depósito al banco muy mal pagadito pues pudieran invertir de manera segura y predecible a inmuebles y ese reto de ir abriendo nuevos horizontes nos apasiona de hecho por la confianza que te tengo me gustaría comentar aquí en exclusiva y en primicia no sé cuándo publicarás esto que vamos a abrir un vehículo de inversión en Luxemburgo con el objetivo de poder captar todo el dinero que quiere ser invertido y que ahora mismo no tenemos tantas oportunidades con este vehículo de inversión lo que vamos a hacer es poder financiar diferentes operadores financiar diferentes promotores financiar diferentes inversores que no tienen el dinero con lo cual de esa manera vamos a vehiculizar a mucha gente en España que tiene buenos proyectos pero que no tiene el capital nosotros tenemos la experiencia para analizar oportunidades y tenemos la capacidad de invertir propia y de muchos clientes seguidores amigos para poder vinculizar eso y de esa manera poder dar poder construir más viviendas o poder reformar unas viviendas también poder aportar más viviendas al mercado con un vehículo de inversión que nuestras pretensiones son altas de tener gestionados más de 100 millones de euros en menos de un año que bueno hoy hay que recordar la edad que tienes porque mucha gente dirá con todo el recorrido que llevas tendrá al menos casi 60 y a veces me dicen que por la pinta física parece que tenga más lo que no es muy bueno a mí todo el mundo me echa más 40 y algo que 20 y algo pero tienes 35 35 cumplía en septiembre es súper joven vamos cualquiera que te vea dirá no me lo creo es falso enseña el DNI ha sido te lo paso ahí el bandallazo ha sido ha sido un año ha sido unos años de muchísimo trabajo pero es la prueba de que de que se puede y tenemos mucha gente muy anónima en nuestra comunidad que está consiguiendo muy buenos resultados tú en qué edad has tenido de inversor pro has podido conocer gente que consigue grandes resultados y muy válida tienes un imán para gente bastante válida también es entender el para qué es decir por qué hacemos esto el para qué hacemos esto nosotros el dinero es una es una ficha de cambio pero no nos mueve especialmente el ir acumulando más dinero el dinero siempre es bienvenido pero no nos mueve especialmente esto sé que hay gente que no lo entenderá porque yo hace cinco años no hubiese entendido que alguien me dijera eso pero para mí es muy importante el tener un propósito y ese propósito de ayudar a los demás y hacer inversiones y crear ese vehículo de inversión para que gente hay gente que tiene proyectos muy buenos que nos escribe constantemente de no encuentro financiación no puedo voy a descartar este proyecto en un rato tengo una reunión con un hotelero que tiene un proyecto que es espectacular y que no lo puedo hacer si no tiene una inyección de capital y tener un vehículo de inversión en el que se pueden pagar rentabilidades entre 8, 9, 10% quizá un poquito más para que un inversor pasivo pueda ganar esto y por otro lado que haya proyectos que tengan buena rentabilidad que puedan ser financiados creo que es algo que hace falta es algo que no es sencillo porque tienes que tener todo ese recorrido que tenemos nosotros para montarlo y a su vez hay gente con muchísima experiencia pero que no tiene esa parte de comunicación o esa gente que le puede seguir o puede confiar porque no solo puedes tener muchos seguidores que a veces pueden ser comprados es que tienes que tener la confianza en uno mismo y en su equipo para poder hacerlo yo hace años no hubiese podido plantearme ni siquiera la idea de montar un vehículo de inversión en Luxemburgo para hacer esto ni siquiera me lo hubiese planteado hoy sí que me lo puedo plantear por una cuestión en un tiempo estará esto disponible porque ya no depende solo de mí yo me muero y soy más infeliz si esto yo lo hago solo pero teniendo el equipo que tenemos que es nuestro principal valor y principal activo la experiencia y el equipo podemos abarcar esto con la máxima tranquilidad que haremos las due diligence las comprobaciones y podremos invertir en proyectos chulos de gente que de otra manera no podrá ganar para mí es un ganar coger proyectos analizarlos financiar a gente que tiene buenos proyectos y a su vez darle una rentabilidad del 8, 9, 10% de manera 100% pasiva a muchos inversores en España o fuera de España super interesante ese vehículo ya nos contarás un poquillo comentabas la cifra de que ya no te hace feliz el generar más dinero más por objetivos pero seguramente hace unos años sí que tenías como todo este nuevo quiero tanto al mes cuál es esa cifra que dirías de a partir de aquí al mes ya no aumenta mi felicidad claramente 10.000 euros una cantidad que de manera más o menos razonable no te puede gastar yo he estado ahora entre semanas en Japón y me he gastado menos de 10.000 euros y sin mirar no soy tampoco de muchos dispendios de muchos gastos sin mirar grandes cosas creo que 10.000 euros al mes tu gasto se va a ir en una casa que pueda ser muy bonita y hay casas que valen más de 10.000 euros al mes de alquiler o de hipoteca pero si vienes una casa lógica normal cómoda como la tuya que es una casa muy bonita pues no te va a gastar esto ni de casualidad luego hay gente que tiene esa afición por los coches no es mi caso es cierto que el dinero me ha dado la posibilidad de experimentar y tener algunos coches bonitos pero no es eso que flipe con los coches y todo eso y soy una persona más práctica he tenido diferentes marcas de coches y voy a tener voy a seguir teniendo coches de marcas alemanas coches bonitos pero no es algo que me haga extremadamente decir wow mi coche si es cierto que la primera semana que te compras el coche y todo eso pues te hace especial ilusión pero son como una especie de checks y yo creo que en un tiempo a mi caso particular cuando estén las cosas un poquito más no diría sentadas pero quizá que tenga un poquito más tiempo para el disfrute en mi vida por ejemplo voy a poner un barco porque me encanta navegar no porque toque a veces parece que la imagen de la persona que tiene dinero es pues super casa cochazo yate yate no me voy a comprar yo soy de velero soy una persona que me gusta navegar pero creo que también es importante y hay mucha gente que ve el éxito como conseguir A, B, C esas cosas que quizá las redes sociales quizá las películas quizá Hollywood no sé nos ha inculcado para mí en concreto hacer este ejercicio y yo lo hago con mi pareja hacer este ejercicio de qué vida queremos tener porque hay cosas que nos hacen felices o sea nos hace feliz por ejemplo viajar nos gusta pero no disfrutamos de sobremanera cuando viajamos a ver cosas estar en hoteles de 5 estrellas un hotel más modesto tampoco de 2 estrellas pero un hotel como está en Japón de 4 estrellas la mayoría de ellos estás bien vas a dormir y ya está entonces ahora en unas semanitas que vamos a Gran Canaria pues sí que vamos a estar en un hotel muy bueno en el sur de Gran Canaria pero vas a disfrutar de hotel y a descansar en el hotel entonces también entender qué te hace feliz porque a veces es no, hay que ir a hotelazos hay que ir a no sé qué ¿por qué? si no me hace feliz esto me tiré unas semanitas que ando con dos amigos en Suiza y no fuimos a hotelazos eso sí en los restaurantes nos gastamos lo que no estaba escrito porque nos gustaba a los tres comer mucho entonces entender en qué quieres gastar y qué te hace feliz también creo que te quita mucha presión a veces pensamos más en ese gasto porque toca porque no yo cuando me compré en mi último coche por ejemplo había gente había amigos que me decían ya no podrás bajar de este nivel de este coche y digo ¿por qué no? dice no porque los demás verán que si bajas de este nivel de este coche es que te está yendo mal te está yendo mal no la pena creo que también con el tiempo no he sido siempre en mi vida así pero no tengo que esperar que los demás validen o hagan quizá por todo el éxito que hemos ido consiguiendo y vivo en un momento bastante relajado lo he comentado con mucha gente que de hecho hiciste la anfitrión una quedada en Andorra de varios que compartimos en Youtube y siempre le decía a todo el mundo es que Pau nos veías a todos como súper inquietos súper a ver qué hace el otro y lo hago yo y tal y a ti de verdad que te veía disfrutando de verdad en la silla disfrutando de la conversación viviendo un momento y de todos los que estábamos ahí tú eras la persona que realmente se le veía libre y feliz y disfrutando del momento y no tan preocupado por el día a día de decir ostras tengo que hacer esto más preocupación lo comento con todo el mundo que te veía muy a gusto muy disfrutando de la vida a veces hay mucha presión y en los campos económicos financieros me ha pasado muchísimo la vida pero hay ese factor de comparación pues voy a hacer antes comentabas el mayor evento de inversión inmobiliaria yo voy a hacer el mayor directo yo voy a hacer la mayor inversión yo voy a hacer no sé qué y es cierto que a todos nos pica el ego de decir hemos hecho la inversión no sé qué o ahora que estamos construyendo que además lo fuimos a grabar contigo esos 12 12 challenges ya que creo que en ese momento no teníamos tantos 12 challenges en Sitges es verdad creo que eran 8 8 sí compramos 4 parcelas más que bueno pues todo esto es algo que de hecho el último vídeo que dijimos eso de no sé si fue el primero o el segundo que publicaste que dijimos y esas parcelas de aquí que veis pues esas ah vale esas son las que esas cuatro ya vale 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 esas son nuestras oye que animo por cierto a ver ese vídeo que le ha encantado a la gente más de 100.000 visualizaciones explicando cómo es el nuevo método de construcción que estáis utilizando de Steel Framing era ¿no? que no es tan nuevo que lleva muchos años pero aquí en España no está tan implantado así que pueden aprender mucho por ahí en ese vídeo y sí que veo ese efecto comparación porque nos han enseñado a ser los más listos los mejores de la clase los que más corremos los que marcamos más goles los que encertamos más canastas los que todo esto creo que a cierto nivel esto es muy positivo pero luego tienes que saber bajarte del barco y poner un punto y final y a mí me alegra que haya mucha gente que tenga comunidades como la tuya aunque nosotros es cierto que fuimos de los pioneros haciendo esto pero al final creo que se nutre en todo el mundo y también creo que cuando tienes como las espaldas cubiertas en ese sentido puedes ver un poco más allá al principio estás como ¿cómo crezco? ¿cómo hago? ¿cómo soy yo? bueno son parte de procesos y yo estoy disfrutando esta etapa porque si no estás siempre corriendo y hemos visto ciertos momentos en la vida que dices no, no, mira hasta aquí porque te das cuenta que dices ¿quién es el mejor tenista del mundo? para nosotros igual Rafa Nadal ¿no? o en cierta época Rafa Nadal pero quizá ahora ya no claro Djokovic claro me encanta la manera de jugar que tenía Roger Federer por ejemplo entonces dices si eres el top 1 de un sector que no digo que yo lo sea ni mucho menos pero si estás ahí en la cresta de la ola si eres Romario en el fútbol vendrá Messi luego vendrá otro o Cristiano Ronaldo para los de Madrid o sea siempre estamos superando metas con lo cual tener esa sensación de tengo que estar en la cresta de la ola es estresante es agobiante y si te preguntas el para qué al final es para rellenar un ego y la gente no se acordará de mí en unos años y es perfecto yo digo que nuestras empresas Moneds Capital e Inversor Pro seguirán existiendo una vez yo no siga vivo o sea cuando yo muera esas empresas están creadas fundadas dirigidas por personas fantásticas para seguir existiendo aunque yo no esté en vida o sea aunque yo haya fallecido tengo mucho que aprender de lo que has dicho la verdad que esa mentalidad es complicada pero entiendo que será base de bastante reflexión hay que saber también delegar confiar aceptar que se van a cometer errores como uno mismo puede cometer y se cometen a veces errores y hay que asumirlos fíjate las marcas nosotros en la filosofía de la empresa nos inspiramos en algunas cosas a nivel de producto porque nos preocupa mucho el hacer lo mejor posible en cada momento para nuestros clientes miramos como lo hacen las marcas más grandes del mundo y una de ellas que nos inspiramos mucho fue en las marcas de coches no me apasionan los coches pero sí que la filosofía que hay detrás de las marcas de coches nos fijamos que hay algunas marcas de coches que destinan muy poco presupuesto sobre ingresos es decir si facturan equis pues dedican un porcentaje muy bajito a la atención al cliente o arreglar problemas y hay marcas que son muy conocidas por todos que dedican un porcentaje mucho más grande de tal manera que hay marcas que cuando salen un problema es pues ha salido mal el coche y hay marcas que son top que cuando salen un problema tienen un presupuesto para esto y no les importa automáticamente gastar dinero decían que por ejemplo si se te avería un Lamborghini que te venía un mecánico especialista si no había allí para tal pues ese gesto lo que hace al final es decir oye esta marca da eso y si tú en tus costes lo tienes asumido como nosotros que una parte de lo que cobramos va a ser para ayudar para a nuestros clientes a solventar esos problemas que pueden salir también tienes esa visión que pueden haber pequeños errores a veces en los negocios pero que se van a solucionar y tienes el presupuesto para hacerlo porque siempre si no estás buscando la manera de optimizar de ahorrar por ejemplo que en los diferentes negocios por ejemplo habitaciones pues si tú sabes que hay algún inconveniente y cada equis tiempo tienes que reparar una cosa esto y tal y ya lo tienes esto presupuestado porque parte de los ingresos destinados por ejemplo a un 5% de los ingresos los destinos de colchón que tengo ahí pasa esto venga pum lo saco de aquí tu atención al cliente tu producto es mucho mejor nosotros tenemos clientes que tienen muchísimas habitaciones y a veces ese servicio atención al cliente y yo se lo digo no es el óptimo porque están buscando el último euro y cuando tú pagas un servicio bueno esperas en contraprestación a veces buscamos ser tan económicos o tan baratos que es imposible dar un buen servicio a ese precio claro si si no te queda margen y además mentalmente cuando surge ese problema no te molesta no te enfadas porque ya contabas con ellos está bien vamos a tocar un poco el tema si te parece bueno tú eres catalán ¿no? aunque ahora vives en Andorra desde hace algunos años ya te admiro por eso también pero vamos a tocar un poco el tema de regulación Cataluña está bastante fastidiado a nivel de regulación esto se publicará no sé si o una semana antes o una semana después de elecciones en Cataluña o sea que está el tema caliente vemos que cuando hay siempre elecciones hay muchas más noticias ¿no? y atacan mucho a los inversores inmobiliarios y precisamente en Cataluña es la única zona de España a día de hoy en la que se está aplicando las áreas tensionadas limitación de precios gran tenedor con cinco inmuebles y ahora recientemente han pasado también a las habitaciones y está produciendo justo lo contrario a lo que pretenden ¿no? en lugar de que haya más oferta bajen los precios nadie quiere invertir ya en Cataluña tú que eres de esa tierra que te iniciaste allí ¿te duele? o sea ¿cómo ves el empeoramiento que ha habido allí y cómo no se dan cuenta? o si se dan cuenta pero no no quieren verlo ayer sabes que estuve ahí con cuatro grabando un programa sobre ocupas y sin desviar mucho porque luego los de cuatro se enfadan conmigo cuando cuento cosas antes de que lo omitan ellos pero sin desviar mucho tuvimos la oportunidad de hablar con un ocupa y decía que él no podía alquilar de ninguna manera aunque están trabajando y cobran mil y pico euros al mes porque su nombre es Mohamed y es un tema curioso porque en una población que queremos ser plurales que queremos ser que acepta a todo el mundo pues quizá no estamos dando posibilidades de tener una vivienda digna o de alquilar una vivienda a todo el mundo y dice que él ha intentado alquilar muchas veces y que siempre nómina que en otros casos si se llamara Antonio pues seguramente le darían un piso al alquiler pues que no podía alquilar porque la gente pues no confiaba no se fiaba etcétera entonces hay un problema con la vivienda por los precios y también porque no se están poniendo la regulación necesaria para que Mohamed tenga los mismos derechos y obligaciones que otro y que si no cumple con lo que se promete los pagos y demás tratar el piso bien etcétera pues que tenga las implicaciones legales entonces ¿qué hace? que la gente dice no, no, no solo voy a alquilar mi vivienda a gente con más recursos a gente que a priori puede ser más o menos conflictiva que yo no estoy de acuerdo con esa opinión pero que a priori la gente cree que puede ser menos conflictiva entonces lo que hace es que sacan las viviendas del mercado y está carísimo el mercado de la vivienda está carísimo de compra pero sobre todo alquiler o sea alquilar una vivienda es un reto en grandes ciudades en Cataluña y en todas partes de España es muy complejo regular la vivienda es muy complejo políticamente regular la vivienda pero cuando tienes tanta gente que su principal gasto con diferencia es la vivienda que cuando tienen que cambiar la vivienda lo pasan mal que cuando les caduca a los 5 años el contrato de alquiler tienen que renovar tienen que pagar mucho más por la subida que ha habido el precio de la vivienda pues entiendo que de cara a unas elecciones se digan se planteen se hagan cosas a nosotros nos perjudica claramente y de hecho nosotros la semana que viene probablemente vamos a tener que despedir de la empresa una persona que está específicamente encargada de hacer unas gestiones inmobiliarias en Cataluña porque vamos a invertir más en otras zonas hasta que eso se compense y es una déjame decirlo putada esto pero yo no puedo aunque seguiremos invertiendo en algunas cosas en Cataluña pero no puedo decir a mis clientes invierte aquí si las cosas no están seguras porque nosotros trabajamos para nuestros clientes yo la persona que vamos a despedir trabajamos para nuestros clientes entonces le pondremos diferentes alternativas también para que veas la parte de ser un empresario que tienes que tomar decisiones pensando en tu cliente cuidando de equipo para que esté contigo para que ayude a los clientes pero sirviendo al cliente aquí el valenciano Juan Reis no siempre dice que sus como lo llama él sus jefes el jefe el cliente pues es eso y es triste porque es una persona que funciona súper bien pero que lo que estamos haciendo no encaja porque ahora tenemos que estar un tiempo parados veremos si hay alguna manera de reenfocarlo en la empresa porque tenemos algunos departamentos pero su rol desaparece con este cambio claro a ver incluso con las habitaciones no sé cómo lo ves tú el límite de precios había gente que lo estaba alquilando a mil y el límite ahora te dice que lo puedes alquilar a 550 y dices pero cómo puede ser quién ha marcado este límite en qué se han basado han venido a verlo por dentro han visto cómo está y luego aparte un tema curioso era que tú podías marcar si está amueblado si está en buen estado y un inmueble en ruinas y si marcabas todo como que estaba en perfecto estado de amueblado pues igual subía 20 euros más o 30 euros más de diferencia de alquilar un inmueble en ruinas a un inmueble perfecto estado entonces nadie por esa diferencia de precio lógicamente nadie va a querer invertir 20.000 euros en una reforma para dejarlo perfecto y amueblarlo por 5.000 y dejarlo listo al final yo creo que provocan justo lo opuesto y lo de las habitaciones que te comentaba es que han querido igualar también al precio máximo entonces ¿quién va a querer poner su inmueble al mercado por habitaciones y va a sacar lo mismo que un tradicional? por habitaciones no tiene sentido porque es más rotación más gestión son más problemas son más inquilinos es también un deterioro más grande de la vivienda porque hay más gente viviendo en esa vivienda y no tendrá ningún sentido haciendo esto va a salir evidentemente la pica resta va a volver a salir la economía sumergida que en las habitaciones en parte se estaba ya limitando pues al principio no pero los últimos años se han limitado bastante pero no estamos haciendo las cosas bien no sé cuál es la solución pero no estamos haciendo las cosas bien cuando estamos pensando en limitar precios cuando estamos pensando lo que la economía diría es vamos a poner más inmuebles en el mercado vamos a buscar gente que construya más de hecho faltará obra nueva una parte de este vehículo de inversión será también financiar proyectos como desidges y también proyectos plurifamiliares edificios de obra nueva porque vemos que está faltando vivienda en el mercado como ocurría hace años luego se construye muchísimo y en parte por eso la crisis pero está faltando vivienda en el mercado y los precios tendrán que ir compensando es un tema complejo yo como economista le doy muchas vueltas y si tuviese la responsabilidad política de hacer algunos cambios aunque no nos gusten lo que están haciendo pero tampoco hay una receta que digas con esto vas a abaratar el precio más allá que poner más viviendas en el mercado competir que tú alquilas una habitación en cuestión de a veces horas esto es porque hay una demanda deprimida de gente que quiere alquilar brutal alquilas un piso a la primera segunda visita claro esto es porque mucha gente quiere alquilar y si lo pones medio bonito como nosotros sabemos hacerlo y está en precios está en zona lo alquilas rapidísimo totalmente como poner un ejemplo en Castellón por ejemplo yo que invertí hace un año un par de años no había tantas habitaciones en el mercado y podías sacar muy buena rentabilidad a día de hoy el mercado natural pues los inversores han detectado que hay inmuebles baratos y alquileres caros entonces se ha autorregulado el precio de compra ha subido y el precio del alquiler ha bajado entonces ya no es tan rentable invertir ahí y nadie o sea ningún político ha decidido hacer nada para que bajen los alquileres al final ha sido el propio mercado el propio mercado se regula lo que ocurre es que la producción es digamos más lenta y no sé tú me dirás ahora cuánto cuesta producir una rosa cuánto cuesta desde de costo de tiempo de tiempo de tiempo hombre pues mínimo tres meses cuatro meses tres meses cuánto cuesta construir una vivienda cuánto cuesta producir una vivienda pues si contamos regulaciones de licencia y tal mínimo año bueno tú lo sabrás mejor pero año y medio mínimo entonces puede ocurrir el caso de que imagínate que ahora se haga un boom enorme de vamos a construir tienes que equilibrar la demanda presente gente que quiere alquilar o comprar y la demanda futura tienes que equilibrarla y claro cuando estás produciendo a tiempo cuando un jamonero tipo Enrique Tomás está teniendo que prever cuántos jamones va a vender dentro de varios años porque los tiene que curar cuando Macallan produce su whisky de 18 años tiene que prever que la gente en 18 años va a seguir bebiendo whisky entonces todo esto hace que no tengas oye me encanta el Macallan quiero más botellas y ya está porque este whisky que te vas a beber hoy hace 18 o hace 30 años que se produjo entonces eso siempre genera una dinámica que sea muy difícil equilibrar oferta y demanda y que a veces te pases de oferta y los precios tendrán a baja lógicamente o te pases de lo otro o sea este equilibrio es muy importante es muy difícil aunque es importante poder encontrarlo las viviendas sociales yo creo que van a ser una necesidad imperiosa en un tiempo y creo que no solo para los la gente que están trabajando sino para aquellas personas que ahora mismo todavía tienen una pensión digna pero que en un tiempo por cómo está estructurado el sistema de pensiones que todos conocemos no van a poder tener una pensión tan digna y quizá no puedan tener una propiedad especialmente si no tienen una propiedad propia y viven de alquiler pues va a ser bastante bastante complejo en ese sentido y van a darse todavía más casos de no me quiero poner muy técnico pero de conceptos como la nuda propiedad conceptos de ese estilo para que la gente pueda vender su vivienda para tener más dinero ahora y más calidad de vida los años de vida que le quedan interesante vamos a tocar un poco el tema la primera entrevista que hicimos ahora ya casi dos años yo creo había reestructurado tu cartera completamente habías vendido todo lo que tenías en alquiler de hecho habías cambiado residencia fiscal y estabas montando bueno no sé a día de hoy qué tiene de parecido con aquello pero cuéntame un poco lo que puedas contar obviamente sí yo soy muy transparente de hecho la gente que diga se da un dorra que malvado que es todos los 20 millones que comentabas de inversión han tributado por supuesto el inmobiliario tributa en donde se construye en este caso en España tributas muchísimo más aquí la parte inmobiliaria tributa en España sin lugar a dudas y es la manera que tenemos de hacerlo y evidentemente los servicios que damos como residentes que estamos en Andorra los tributamos en el país donde vivimos que es en Andorra pero la parte de inmobiliaria sí la cartera hemos tenido en estos dos tres cuatro últimos años varios desencuentros con algunos tipos de inversión o de negocios que parecían muy buenos a mí siempre me habían contado la película esa de esto americano o no tan americano de múltiples fuentes de ingresos te habían contado la película esta de mira ten un poco de esto un poco de aquello entonces cuando vas acumulando un patrimonio dices cuidado que quizá tengo ya mucho de lo que sé que son las viviendas quizá tendría que empezar a hacer estos múltiples fuentes de ingresos y nos equivocamos bastante sí entonces sí invertimos en e-commerce invertimos en tiendas de Amazon de a mano de expertos que sabían mucho tampoco invertimos en una formación o sea como un infoproducto que no tenía nada que ver con el sector inmobiliario ni estábamos nosotros atrás o sea a nivel visual y te das cuenta y dices volver a lo básico volver a los orígenes y para nosotros volver a lo básico ha sido inmuebles 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 ahora mismo mi patrimonio está prácticamente todo invertido en inmuebles hace un tiempo tenía más peso en la bolsa fondos de inversión no indexados porque los quité hace un tiempo pero sí fondos de inversión de gestos desactivos tipo Cobas por ejemplo y tipo Magallanes ese tipo de inversión así más en valor y sigo teniendo una parte de esto aunque me he vendido una parte relevante pero cada vez lo veo más que nuestro foco debe ser en lo que conocemos de hecho Warren Buffett invierte muchas compañías siguiendo el mismo esquema de eso que domina y eso que controla entonces la idea es molona de decir tengo un poco de aquí y cobro aquí y cobro allá pero en nuestro caso como mínimo no nos ha funcionado y ha sido vamos a tiro hecho a lo que sabemos que que sabemos hacer y que estamos haciendo bien y que es un copiar pegar y es repetir esto una y otra vez así que estamos muy poquito en bolsa además la bolsa está en máximos históricos está en máximos históricos a mí me da cierto miedo comprar algo que está muy caro o que está muy arriba entonces estamos muy inmobiliarios y como con los inmuebles siempre tenemos la posibilidad de comprar por debajo de lo que cuestan porque como negociamos sabemos el sector compramos no precio de mercado sino por debajo vas a ganar dinero aunque lo vendas el día uno y si lo alquilas vas a sacar un plus de rentabilidad cada vez somos un poco más fijos en inmuebles 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 y cuando tienes cierta exposición pública cuando te conoce gente siempre te llegan oportunidades no mira que tengo un negocio que tengo esto y la parte pago emprendedora que creo que esa no moría nunca sí que tiene esa parte de decir ostras pues como mola podríamos hacer podríamos aquí podríamos y luego dices no si no tiene un inmueble en atrás no o gente que una startup o gente que monta proyectos muy chulos y dice necesito 50.000 euros ya pero si no es lo mío claro y estamos aprendiendo a decir que no de manera súper 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 drástica esta propuesta que analizamos hoy de un hotel es una propuesta que es alquilar un hotel para explotarlo y ya una de las cosas que estamos valorando es sabemos de esto vamos de la mano de una persona que sabe mucho que además forma parte de nuestra comunidad de alumnos pero es algo que sabemos realmente de esto nos quita foco porque sí que tiene una base inmobiliaria pero es más un negocio que una inversión porque estamos haciendo como un rent to rent un alquiler y un realquiler es un hotel en Madrid así que tenemos que afinar bien lo que queremos hacer también hemos visto que enfocándote en pocas cosas y teniendo un equipo implicado que avance es que los resultados se multiplican año tras año que bueno tú que has pasado por temas fiscales de todo ahora has comprado como persona física luego has avanzado como SL que le recomendarías a alguien que nos esté viendo cómo debe estructurarse porque a día de hoy hay gente que se plantea más en la optimización fiscal que el generar el propio beneficio cuando tendría que ser al revés oye cuando ya ganes pasta pues ya organizate fiscalmente mejor empieza como sociedad empieza como persona física cuál sería el proceso para ti el óptimo si te quieres financiar deberías empezar como persona física porque es más propenso a que puedas conseguir hipotecas sin lugar a dudas a nivel fiscal de primeras es también más económica ser que las en tradicional porque tienes de momento unas bonificaciones puede cambiar cualquier día pero tienes esas bonificaciones y con lo cual tienes ahí ese beneficio fiscal y creo que es lo más sencillo lo más fácil a veces sí que pensamos de cómo puedo tener todo organizado y quizá no es tenerlo todo organizado quizá simplemente es voy a dar el primer paso y voy a comprar las primeras viviendas a título personal luego cuando te tienes que mudar a otro país te das cuenta que teniendo viviendas de título personal es un problema si las tienes alquiladas y si no las tienes alquiladas se consiguen que son viviendas a las que puedes tener acceso y pueden considerar que sigues viviendo en España aunque no vivas en España entonces esas serie de cosas pues tienes que replantear yo decidí cuando me fui fuera de España vender todo mi patrimonio que estaba a mi nombre personal y se quedó lo que está a nombre de empresas y ya está y son esas empresas las que tributan las que hacen sus cuentas las que realizan la actividad inversora patrimonialista y la actividad económica en el caso de que vayamos a comprar y vender que también es una actividad importante para nosotros pero creo que lo más esencial es empezar y empezar es es tu cuenta corriente el banco te puede prestar dinero también a veces se busca la optimización fiscal y nosotros nos damos cuenta que si nuestro modelo de negocio es invertir con financiación lo que tenemos que enseñarle al banco es que ganamos dinero y que pagamos impuestos de hecho el banco cuando te quiere financiar una póliza te dice el modelo 300 el IVA o el modelo 390 el resumen anual o el te pide no te dice cuánto dinero hay en la cuenta corriente obviamente ya lo ven pero de su banco no de otros pool de otros bancos y te dicen modelos hacienda o sea te dice cuánto has declarado en función de lo que has declarado te daré más o te daré menos entonces si realmente hay ciertos momentos en los que tienes que tirar para un lado o para otro pero para mí para empezar título personal y quizás si estás en el punto en el que ya te has hipotecado al máximo dices ya no me van a dar más porque he hecho además dos últimas operaciones y ya estoy al la sirve al máximo no me van a dar más para protección de patrimonio oye es que me voy a vivir a otro país me voy a Portugal o me voy donde sea quizá convendría pasarlo a una sociedad en qué momento ves interesante el aportar esos inmuebles a una sociedad de cara a protección de patrimonio o de cara a optimización fiscal lo que veo que todas las personas que viven en España hacen y lo hemos consultado con muchos asesores es tener una estructura holding que consistiría en algo así como cuando tienen cierto volumen que los gastos no se te comen consistiría en algo así como que tienes una actividad profesional empresarial que te puede generar ingresos o tú directamente esto lo subes o lo aportas a una empresa y esta empresa lo que hace es que tiene unas participaciones o sea una compra de viviendas o incluso compra acciones y es esa empresa la que lo gestiona todo que no tiene actividad con terceros de empresarial sino que es más una actividad patrimonialista y esa es la manera probablemente mejor de cubrir la gente que quiere ahí ponerle una capa de anonimato o una capa de esto pues busca que esta empresa no sea de tuya sea de un tercero de muy buena fe o que sea de una empresa tipo una empresa holding holandesa que luego esta empresa sea de otra empresa por aquí y hacen ese tipo de estructuras que yo no soy especialista soy economista no fiscalista pero sí que hablando con unos y con otros te cuentan y aquí también hay las típicas cosas que dices a veces complicamos demasiado las estructuras a mí me gusta mantener las cosas sencillas porque son más fáciles de entender y montar todos estos cinglados a veces no compensa porque tienen una serie de gastos y también porque a veces montas algo pensando que es para toda la vida tú te construyes una casa y es como mi casa para toda la vida pero una estructura fiscal yo he visto muchas veces que ha ido cambiando de no mira es que tengo una empresa en este país que antes tenía sus impuestos ahora ha cambiado con lo cual ahora esto ya no me sirvo y ahora tengo que comprar otra y estas participaciones se convierten en un jaleo muy significativo nosotros a día de hoy no tenemos ninguna empresa en países digamos ni offshore ni fiscales ni paraísos fiscales ni nada de esto Andorra no es un paraíso fiscal se paga un 10% de impuestos residimos ahí para tener una buena tributación que no una tributación de pagar cero y todo eso entonces planteándolo de esta manera estamos tranquilos y pagamos los impuestos que nos parecen lógicos no hablo de justicia porque para algunos la justicia se va a no pagar nada para otros se va a pagar mucho para poder ayudar a los demás nos parece lógico que con un 10% con un 15% incluso con un 20% de total de impuestos un país se pueda mantener pueda cuidar a sus ciudadanos no nos parece lógico que tengas que pagar un 25% de sociedades luego que tengas que pagar un 21% de IVA tengas que pagar cuando repartes dividiendo otro 20 y tantos por ciento en función del tramo en el que estés nos parece lógico que más de la mitad de lo que ganas de hecho dicen que te pasas como 8 o 9 meses trabajando y de hecho una fecha en el calendario para para el Estado para el Estado sí sí, sí es absurdo no tiene mucho sentido pues quería comentarte también el tema de inicialmente cuando empezaste tengo en la mente que te iniciaste con un inversor judío puede ser cuento un poco esa historieta así por encima que la recordemos de cómo te iniciaste tú y no sé si antes tocabas bolsa o directamente empezaste en inmuebles no, bolsa sí, bolsa fue lo primero que hice porque con poquito dinero puedes esperar o aspirar a multiplicar ese dinero por mucho lo cual te das cuenta enseguida que no es así que no eres más listo que el mercado incluso es lo contrario vale pero es muy atractiva la bolsa es tan atractiva para la gente que es como haz trading haz bolsa multiplica gana es tan atractiva pero no te das cuenta que no tiene ningún sentido cuando me paso el tiempo sí que puedes dejar de largo plazo algún fondo pero la magia en las películas fue un poco más conozco muy poquitas personas que ganen dinero de manera sostenible y sostenible y un buen dinero en la bolsa entonces empecé en bolsa con 17 años pero después de terminar la carrera estuve un par de años trabajando tuve la oportunidad de presentar oportunidades a gente que quería comprar inmuebles en este caso edificios en Barcelona a este tipo de personas lo que les proponía era bueno pues te paso un edificio tú lo compras y cobramos una comisión espectacular que ocurría que siempre había otra inmobiliaria un abogado por ahí y al final de esos 30.000 euros de comisión pues te tocaban 6, 7, 8.000 euros que eran hiper bienvenidos a mis 20 y poco añitos pero no cambiaban significativamente la aguja por eso nuestros clientes cuando hacemos en la primera fase nuestros clientes trabajamos la parte de la planificación y la estrategia que mucha gente dice yo quiero invertir compro algo no, no antes de ponerte a comprar algo tenemos que ver el punto en el que estás lo que quieres conseguir y planificar esto para ver hacia donde quieres llegar y te das cuenta que en la vida que a veces necesitas dar una serie de pasos pero cuando ya has logrado un punto tienes que hacer algo completamente diferente o cambiar para seguir evolucionando yo si hiciera lo que hacía con el judío que ahora te cuento ahora moriría de trabajo no podría al volumen que tenemos hacerlo todo yo con lo cual tienes que ir diciendo que no a cosas y cambiar cosas para poder seguir evolucionando como proyecto como negocio como inversión entonces le propuse un buen día a este judío le propuse mira ¿qué te parece si voy a gestionar tus inversiones y me llevo un porcentaje del beneficio? no me llevo nada más ni la comisión ni nada porcentaje del beneficio le pareció bien aunque yo en ese momento no tenía mucha experiencia en inmuebles pero le pareció bien y creo que fue porque no tenía él mucho tiempo y porque no estaba mucho en Barcelona tenía otras inversiones en otros sitios y la verdad es que no estaba mucho en Barcelona tampoco en ese momento ahora habla bastante mejor tampoco en ese momento hablaba muy bien el español con lo cual bueno le fue bien me impliqué el máximo aprendí todo lo que pude de él de su equipo porque aunque en Barcelona no habían hecho gran cosa pero fuera sí que habían invertido mucho y sabían el negocio inmobiliario que lo que enseñamos sirve aquí y en cualquier parte o sea cambiaban dos leyes pero la esencia es exactamente la misma y eso me permitió conseguir sin yo poner dinero poder comprar edificios para reformar y vender en la mayor parte de casos y que de ese beneficio yo me llevase en ese caso un 20% de beneficio claro una operación que podía dejar 300 mil euros de beneficio yo me llevaba 60 mil claro era multiplicar por 10 también había más trabajo pero me importaba tenía mucho tiempo tenía tal podía hacerlo en multiplicar por 10 esto te escala haciendo esto durante unos 5 años a 4 o 5 operaciones por año los más matemáticos ya multiplican y dices claro con esto sí que consigues un patrimonio también que para impuestos y cositas pero consigues un patrimonio con el que puedes vivir de ese patrimonio porque has aprendido a hacerlo y de hecho pasó justo esto cuando el mercado inmobiliaria fue subiendo y subiendo y subiendo de precio se fue se quedó algún edificio pero poca cosa comparado con lo que hicimos pero se fue de España porque ya no había tantas oportunidades yo me quedé con mi dinero mío y empecé a comprar y vender pisitos cuando me quedaba corto avisaba a inversores amigos Antonio ¿quieres invertir aquí? María ¿quieres invertir? y iban invirtiendo conmigo y hacíamos estas pequeñas operaciones de pisitos hasta que lo profesionalizábamos monescap y tal pero fíjate edificios luego mi patrimonio y el de amigos conocidos que mucha gente de muchos de mis clientes cuando no les llega a su patrimonio pon lo que tengas y junta a tu amigo con el que juegas al padel junta con tu amigo con el que estudiaste en el colegio junta la peluquera que tiene unos ahorros y no sabe nunca qué hacer junta diferentes personas que todos conocemos y les digo oye tengo un buen negocio ¿qué os parece comprar esto? a este precio hostia es un anchollo venga pues es lo que digo mucha gente el judío no confiaba te lo digo de verdad ciegamente en mí ni en mi criterio ni en nada de esto de hecho yo no compraba lo que me daba la gana yo le decía a Gai esto y me decía no pero si fíjate no sé qué no 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 esto no porque tal hay que mirar también esto entonces lo que quiero decir con esto es que cuando planteamos una inversión a alguien la responsabilidad de tu última la tiene alguien que invierte porque nosotros hacemos los números hacemos y que no tiene que confiar 100% en nosotros que también confía en el inmueble si yo voy a montar un negocio de lo que sea mi implicación va a ser muy importante pero si yo voy a comprar una casa un 30% por debajo de su precio de mercado fácilmente esa casa se va a poder vender aunque yo sea súper nefasto entonces eso lo que hace es que tengas mucha tranquilidad y eso también lo trabajamos mucho en el programa en Inverso Pro hay gente que dice claro pero mucha gente dice la primera la voy a hacer con mi dinero para ver cómo van las cosas y luego a ver si me animo para conseguir alguien y yo les digo vamos a trabajar la manera para que si te falta capital pueda hacer la primera con una parte de tu dinero y con la de otros inversores explicando de manera transparente mira es la primera vez que hago esto pero fíjate que hecho yo he encontrado además me estoy formando con Pau con el equipo bien vamos a hacerlo si tenemos un problema además nuestro programa tiene un acompañamiento permanente y diario preguntamos al abogado de Pau preguntamos a Pau análisis de inversiones preguntamos sistema de inversión preguntamos todas las sesiones que tenemos de acompañamiento no hay riesgo hay un riesgo muy bajo en hacer eso y esos fueron mis inicios y como todo esto ha ido evolucionando y el futuro yo creo que va a pasar mucho más por ese vehículo de inversión y el también dar muchas posibilidades a mucha gente que se quiere financiar quiere financiar sus proyectos para poderle dar dinero y que puedan llevar a cabo proyectos y quizá en una pequeñísima parte ayudamos a que haya más viviendas reformadas y bonitas disponibles en alquiler y construcciones nuevas que se puedan comprar y quizá equilibramos ese mercado aunque siempre digo que no somos una ONG a pesar de que una parte del dinero cada año lo dedicamos a construir casas el último año estuvimos ahí en Ecuador construyendo casas a gente que no tiene casas y le regalamos esas casas pero la filosofía que tenemos es la de poder impulsar este sector o ayudar un sector que es enorme y que las oportunidades están en todas partes de hecho mire donde mire al final mire inmuebles totalmente que chulo y es algo que necesita todo el mundo para vivir tú que has pasado por diferentes fases del ciclo al final se comenta que son ciclos no sé 12 años o cada X años va variando ¿te da un poco de miedo el momento en el que nos encontramos a nivel inmobiliario cero y cada día me da menos miedo que baje el precio de un inmueble porque hay más gente que pierde dinero por no comprar que gente que pierde dinero por comprar hay gente que espera la oportunidad perfecta y ¿qué pasa? que tarda dos años y compra cuando han subido los tipos de interés si lo hubieses comprado tenías una hipoteca acojonante comprado el inmueble más barato y que el inmueble además se habría revalorizado tengo amigos que les ha pasado justo eso y eso es habitual entonces si tienes una buena oportunidad hay que comprarla ahora y también estoy trabajando mucho la mentalidad de nuestros clientes de nuestros alumnos en cuanto y de la gente de Moniz Capital en cuanto a esto a veces somos muy de ganar el último euro y lo entiendo y yo he sido así y a veces soy así en mi vida pero creo que es un error y cuando me veo buscando el último euro digo no no está ahí la energía es mejor comprar hoy algo que te dé un 7,5% de rentabilidad que esperar 6 meses a comprar algo que te dé un 8,3% es mejor no sabes que ocurría es que no sabes que ocurría igual los precios han bajado o igual han subido igual los tipos de interés están más altos no sabes si tienes una buena oportunidad de comprarlo yo hablaba con una muy buena amiga que invierte todos sus ahorros con nosotros todo lo que va ganando lo invierte y le damos el 10% anual y también está en Inversor Pro nosotros en Inversor Pro ofrecemos varias veces al año ofrecemos la posibilidad de que inviertan con nosotros en un proyecto a variables es decir que de lo que se gana repartimos 50,50 50% y 50% un proyecto como los Dischallets que hicimos aquí en Valencia en que compramos Dischallets que también lo documentamos era en Calicanto en Calicanto exacto muy guay muy chulo pertenecía a Chiva porque Calicanto tiene la organización tiene como dos partes pero era ahí en la organización de Calicanto pues en un proyecto así nos dio una rentabilidad de un 34% entonces claro si tuvieras un 34% significa que el inversor por invertir pasivamente va a ganar no llega a algún 20% hay gente que dice me espero esta amiga mía decía me espero a que saques un proyecto de estos y le decía pero es que ahora mismo quizás hasta final de año septiembre o octubre no lanzaremos otro proyecto de ese estilo y en cambio ahora tiene la posibilidad de invertir con nosotros al 10% anual que es lo que ofrecemos a todos los inversores que invierten en nuestra empresa para que nosotros invirtamos esto es algo que ofrecemos permanentemente eso es solo puntual y solo a la gente que está en InversoPro para darles una caricia más para cuidarles todavía más y me decía claro es que es verdad porque si invierto ahora al 10% voy a conseguir dinero si en lugar de hacer esa promoción de hacer esa inversión digamos en en septiembre es en febrero pues tiene el dinero para el banco que no me va a estar dando nada y 6 meses o 7 o 8 meses el dinero para el banco es que estás perdiendo un 4 un 5 un 6% de rentabilidad entonces a veces esperamos que sea todo perfecto para actuar a veces esperamos sacar la máxima rentabilidad yo un arrepentimiento que he tenido en mi vida ha sido no comprar cosas porque no eran súper buenas y ahora estoy en la fase de comprar cosas buenas porque el mercado generalmente te acompaña y si bajaran los precios que no lo dudo mucho tal y como están las cosas por la falta de demanda todo lo que contamos antes pero si bajaran los precios sé que lo que hemos comprado está bien comprado y lo podremos vender y fíjate que te digo que a pesar que nosotros siempre hemos vendido por encima de precio de mercado o en un piso hemos empatado pero en todos los demás hemos vendido siempre por encima de precio de mercado si tuviese que perder imagínate el 15% porque todo bajara y a pesar de el precio del inmueble es este yo he comprado aquí imagina que baja no solo hasta aquí sino por debajo y tengo que perder un 15% de mi patrimonio yo prefiero ahora y mil veces perder el 15% de mi patrimonio pero seguir jugando porque probablemente esto nunca ocurra o porque significará que te bajen 30-40% el precio de los inmuebles porque he comprado por debajo del precio de mercado y en un año eso es complicado eso no se ha visto no se ha visto nunca pero preferiría perder eso a salirme del mercado yo tenía también problemas o de visión de olfato de recuerdo en 2018 2019 había subido mucho también uno de mis referentes Guy el judío se fue no invirtió más un poquito antes ya dejó de invertir o de invertir tan fuerte y ya era como oye si este que es mi referente se va quizá esto se sacara habrá otra crisis hostia el 2008 9 10 11 y 12 fueron años muy difíciles y eso como que me frena un poco iba con el freno dado luego vino la pandemia en 2020 y era lo mismo uy que puede pasar ya veremos especialmente en casas grandes casas con jardín el tema de alquiler por habitaciones ha sido una locura lo que se ha ganado en todos estos últimos 4 años pero está el ron ron este yo no hago caso al ron ron y yo me entero de las noticias porque me lo dicen el equipo que me dice en Cataluña van a van a limitar las habitaciones ya estamos bueno son las elecciones pronto vamos a ver como termina pero ya estamos te digo esto porque no tiene sentido predecir un mercado y un mercado además que tienes la posibilidad y el deber de comprar por debajo de precio de mercado hace que estés estés tranquilo ¿cuál dirías que es una cartera vamos a montarle a alguien que nos esté viendo un perfil medio una cartera inmobiliaria porque dentro del del perfil inmobiliario o sea del sector inmobiliario hay miles miles de opciones de inversión ¿cómo le montarías una cartera a alguien por ejemplo que está trabajando tiene un trabajo normal no es decir un salario neto de 1500 vamos a poner 1500-1600 euros y quiere de aquí 10 años decir oye yo me quiero jubilar en lugar de los 67 me quiero jubilar a los 50 tiene 40 años por ejemplo ¿cómo se iría construyendo? es decir ¿qué le recomendarías o cómo lo harías tú? ¿comprar reforma-venta para aumentar ese capital y luego finalmente invertirlo? ¿o que vaya construyéndose una cartera de alquiler tradicional o habitacional de legado o que él en sus ratos libres cuando acabe? ¿cómo sería una cartera perfecta para ti? si le flipan los inmuebles que haga comprar reforma y vender porque tendrá que llegar más tiempo más conocimiento pero es algo que todo el mundo puede hacer y le va a multiplicar muchísimo su dinero si quieres ser un inversor más pasivo le diría que número uno explote todas las hipotecas que pueda y compre y compre todo lo que pueda a buen precio por debajo de precio y mercado para esa manera que las hipotecas se vayan pagando solo que además le deje un cash flow cada mes o que opte por otro lado por modelos todavía más pasivos como dejar el dinero en proyectos buenos que no tienen porque son los nuestros pero en proyectos consolidados que sean proyectos buenos que tienen una rentabilidad de manera 100% pasiva porque de esa manera no tiene apenas gestión y de esa manera va a poder ir acumulando ese ingreso al fin y al cabo si todo el mundo tiene claro que importe creo que en tu caso eran 3.000 euros el ingreso pues si todo el mundo tiene claro ese importe conforme vas acumulando más patrimonio tiene sentido que ese patrimonio se mueva del trabajo de la operación del comprar y vender que se mueva al patrimonial que se mueva al alquiler o al los préstamos 10% o lo que sea que se mueva ahí para conseguir dinero todos los meses y esa para mí sería la manera esa para mí creo que sería la filosofía de hacerlo multiplicar el dinero es algo sencillo siguiendo los pasos de comprar reforma y vender pero tienes que dedicarle más tiempo y no todo el mundo tiene las ganas o le mueve mi experiencia también quizá porque a nuestros clientes les enganchamos mucho en la mentalidad en el cambio no solo en cómo hacerlo sino en la mentalidad del cambio en el mundo inmobiliario es que cada vez más hay personas que incluso cambian de profesión gente que es funcionaria y deja el trabajo y que no solo tiene sus propias inversiones sino que además de tener sus propias inversiones lo que hace es pues una intermediación con alguien pues le llevo la gestión de su la venta de su vivienda y todo esto lo que hace también es que puedas ir creando más dinero y que puedas ir acumulando más patrimonio para llegar antes a ese objetivo creo de verdad que cualquier persona que se lo proponga dedicando conocimiento y tiempo en 5 años tiene conseguida la libertad financiera ¿qué es la libertad financiera? la libertad financiera para mí es tener justo esos 3.000 euros para decir no necesito al Estado no necesito un trabajo no necesito un jefe no necesito alguien que me pague 3.000 euros ¿qué es para mí la digamos abundancia financiera que podría ser un concepto más alto para mí tener 10.000 euros al mes de ingresos y puedo hacer prácticamente lo que quieras luego vas subiendo capas y puedes permitirte el lujo de en lugar de viajar de una manera pues viajar de otra manera en lugar de tener una casa pues tener varias casas en lugar de ir a cenar a un restaurante a otro en lugar de tener un coche pues tener otro coche vas subiendo capas y esas capas te das cuenta y con mi trabajo y profesional he hablado con mucha gente muy 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 pero que muy rica y gente que han vendido empresas por 500 millones o sea de ese estilo de gente que son anónima y son gente que no se conoce o empresarios muy grandes hace dos días estaba con José Lías por ejemplo que hace un tiempo grabamos podcast con él y bueno hablamos a veces y eso estuvimos embarcenada con él y te das cuenta que gastar más de 10, 15, 20 mil euros es insano a veces porque y es es complejo es difícil así que probablemente sería ese objetivo que ocurre que los humanos siempre queremos un poquito más y no queremos solo esa tranquilidad sino que queremos la tranquilidad de la tranquilidad y siempre buscamos ese poquito más pero si lo haces haciendo cosas que te gustan como en mi caso la inversión inmobiliaria no te importa pues hoy analizar este hotel o no te importa hacer ese tipo de negocios porque estás acostumbrado te gusta y de hecho lo deseas estar ahí en la operación pero entiendo que no es para todo el mundo y hay gente que lo que busca es tener un patrimonio seguro en inmobiles nosotros también como un excapital le damos esto a la gente compra varios pisos tenlos con hipoteca o sin hipoteca y vive ahí de las rentas genial Pau pues para ir llegando ya al final del podcast luego daremos una noticia que no te lo había comentado ahora pero ahora la daremos si te parece claro que sí quiero saber dónde tienes tu dinero invertido a día de hoy sé que la mayoría es inmobiliario pero si podrías decirme un porcentaje o un cifra lo que tú quieras pues tengo un 23% un 25% aproximadamente en esta promoción de comprar forma venta que lo voy a recuperar en un año o tengo un pequeño patrimonio en alquiler tengo otro invertido en monesto no sé cómo lo tienes estructurado nosotros la mayor parte de dinero ahora mismo no la mayor parte o sea no más del 50% pero la partida más importante dentro de nuestro patrimonio son sitches vale son 12 chalets claro porque ahí no es sólo dinero de inversores sino que vosotros habéis puesto una gran parte nosotros le hemos puesto una parte e incluso hay casas que las hemos financiado de momento al 100% nosotros vale digo de momento porque una casa así no es como una vivienda que la compras toda a reformar y vender y luego a poner un poco de reforma o mucha y ya está es que cada semana hay facturas que ir pasando entonces puede que en algunas de esas casas que vamos nosotros a pulmón como las casas de arriba con unas vistas increíbles hay dos parcelas una la hemos hecho con inversor pro al 50% con nuestros con nuestros inversores y alumnos y la otra la estamos haciendo nosotros a pulmón puede que en un momento dado digamos hasta aquí llegamos vamos a requerir algo de dinero y les pagaremos evidentemente ese 10% anual que te comentaba pero ese sería nuestro gran proyecto por un lado y el resto son operaciones de comprar y vender especialmente son operaciones de comprar y vender en diferentes puntos de España en que hay de todo tenemos desde un edificio al vender que fuimos a ver tenemos que ya tenemos ya está fuera del proyecto pero también otro edificio que compramos en Toledo tenemos pisitos sueltos en diferentes zonas de España desde algún piso en Baleares en Madrid o sea tenemos un patrimonio bastante dispersito y lo podemos hacer eso gracias a dos cosas uno al equipo y dos gracias a la comunidad que tenemos en InversorPro porque son gente que dicen aquí no llego pero es una buena oportunidad lo compramos nosotros y le damos un dinero con lo cual también ahí hay una sinergia casi todo del patrimonio personal están operaciones de comprar reforma y vender ¿comprar y alquilar qué? pues mi novia me dice siempre que tendríamos que tener más pisos alquilados pero también es por creencias familiares porque la familia de mi novia tiene una pequeñita cadena de supermercado muy pequeñita y en su día su madre le dijo a su padre que tenían que comprar los locales y compraron los locales al fin y al cabo y ahora el negocio de una pequeñísima cadena de supermercados no es muy lucrativo pero ese negocio sí que paga una renta de los locales es lo que hace que mi suegro ahora mismo puede vivir de las rentas que ese negocio que tiene le pagan a los locales y en el momento que ese negocio no vaya o que una cadena más grande se quede los negocios que creo que en algún momento eso va a suceder pues esos locales tendrán un valor y vendrá una cadena más grande que explotará eso y le pagará el alquiler la renta todos los meses entonces mi chica con esa creencia dice tenemos que asegurar eso pero cuando has hecho tantas operaciones de comprar reforma y vender cuando te gusta cuando tienes equipo cuando tienes oportunidades que te llegan constantemente dices vamos a jugar un poquito más a lo que sabemos y además también tenemos ahí la casuística que probablemente en el punto que estoy ahora económico y patrimonio de mi vida si vivía en España tendría más viviendas de alquiler pero como estoy en el punto de vivir fuera de España y las viviendas de alquiler no están bien vistas si vivías fuera de España pues preferimos hacer ese tipo de negocio más de comprar y vender que a título personal comprar y alquilar pero nos beneficiamos del mercado de comprar y alquiler y sabemos mucho de eso porque el año pasado de hecho una parte relevante se invirtieron o invertimos 7 millones y medio en comprar y alquilar ¿cómo? con clientes de Mones Capital que fueron ellos los que compraron el Mones Capital pero nosotros llevamos a cabo toda la gestión desde el encuentro de la oportunidad y todo eso así que digamos que de manera indirecta nos beneficiamos del alquiler aunque directamente no estemos invirtiendo en nuestro dinero no sé si se entiende ese concepto totalmente por último ¿has pagado alguna vez a algún Ocupa? ¿o no? sí ¿unos cuantos? a todos los que se han puesto por delante ¿desde cuánto hasta cuánto? ¿cuánto es el catálogo y entiendo que depende de la zona? lo mínimo 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 unos mil euros vale ha habido diferentes épocas en la Ocupación nosotros llevamos claro mucho tiempo 2012 ahí había mucho Ocupa por necesidad y que le dieses un poco de dinero sabían que estaban en una silla así muy gris que tenían que crear un poco de dinero para solventar un problema e irse a buscar otra cosa y demás luego hubo otra fase especialmente de Cataluña que fueron los Ocupas con K que ahora se ha instaurado ese concepto lo Ocupa con K pero en ese momento lo Ocupa con K era el Ocupa ideológico de yo estoy aquí porque el derecho de la vivienda me merezco una vivienda ese ya no está tanto en algunas zonas todavía pero no está tanto y ahí era más difícil poder llegar a un acuerdo económico porque era por ideales también es cierto que me di cuenta en esa época que los ideales eran muy bonitos pero había una cantidad de dinero que valía más que esos ideales para la gente que vive allí así que también se podía llegar a acuerdos económicos y en esta última fase que estamos ahora mismo todo el mundo tiene un precio ¿no? no todo el mundo yo creo que sí que todo el mundo puede tener un precio pero no todo el mundo se vende es un tema importante porque puedes entender cuánto valen las cosas pero a veces no estás dispuesto a pasar por el aro y el dinero y la libertad hacen que cada vez tengas más claro qué quieres o qué puedes hacer porque ya no te mueve tanto el dinero evidentemente evidentemente eran personas que te podían tener una ideología pero con una cantidad de veces oye voy a irme al edificio al lado con mi lucha y con esto pero con el bolsillo lleno entonces a veces ocurría esto pero en ese tipo de viviendas cuando se compraban pues te ibas con muy en cuidado para asegurarte el problema y era que ostras que no sean ocupas con K porque ahí tenemos problemas luego entró la última fase entró primero una especie de ocupación por etnias y esa ocupación por diferentes razas lo que hizo fue que se complicara más el tema de los desalojos y el tema de pagar a los ocupas porque iban más organizados es mucho más fácil negociar con una persona que negociar con 15 el edificio que estuve ayer ahí con 4 con la televisión 16 viviendas casi todas de familias marroquias y lideradas por una persona por Moja por Mohamed y ahí su teléfono y claro él quiere negociar con todos nosotros que hemos negociado edificios enteros de ocupas nos damos cuenta de que cuando hacemos esto lo más caro es una negociación conjunta porque imagina que tengo aquí 16 personas y hablo uno con uno con ellas mira yo te doy 2000 euros y marchas ah venga así y otro no yo con menos de 10.000 no si son conversaciones estancas y nadie lo sabe yo te pago ti 2 al otro 10 al otro 7 al otro 5 y me reduce el precio pero si el de 2 se entera que a Ramón le pagan 10 y dice ah no yo como Ramón 10 te sube el precio entonces no pagas el precio que quiere cada uno pagas el precio que quiere el más caro multiplicado por el número que hay pero dices bueno pues negocia uno por uno no en los edificios especialmente conflictivos no puedes negociar uno por uno porque ya lo intentamos en alguna ocasión vamos esto no sé qué pero si negocias uno por uno cometes el error fatal es decir hay 16 venga te pago a ti esto 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 a veces se hablan pero imagínate que no se hable te pago esto perfecto cuando te vas yo mañana yo el mes que viene yo en tres meses yo no sé qué si tú tienes un edificio de 16 pisos y 6 se van hoy y las has pagado y hay 10 dentro del edificio lo más probable y propenso es que esos 10 llamen amigos y te vuelvan a reocupar los 6 que has entonces tienes que actuar en bloque para desocupar todo el edificio al mismo día con lo cual tienes que llegar a un acuerdo conjunto que es caro y esta es la última fase y la última fase también se ha visto muy incrementada por además de etnias razas muchas veces por empresarios barra mafias que hacen negocio de la ocupación cuánto hemos pagado de máximo no te lo voy a decir en cámara por un tema de estándares vale lo mínimo sí pero porque podría ser perjudicial no sólo para mí sino como sé que mucha gente sigue tu canal para que uno ocupa bien eso y decir pues pido mínimo esto porque es lo que pagan no es un acuerdo de máximos que en algún momento dado se puede llegar a pagar por diferentes situaciones también hay que entender que no es lo mismo ocupar un piso de 50 metros lo que se puede pedir es relativamente poco que ocupar un palacio de 2.000 metros cuadrados claro ahí cuando a veces salen cosas que yo no he pagado esos importes pero cuando salen cosas como he pagado 40.000 para que deshacogen un chalet de Marbella pues es una pasta pero si el valor de ese chalet son un millón y medio es entendible que en proporción todavía es poco referente a lo que pagas de vamos a decir 3.000 4.000 5.000 lo que sea no me quiero mojar las cantidades por una vivienda que en proporción es mucho más económica también hay zonas y zonas donde la ocupación no diré que está bien vista pero está más tolerada como por ejemplo algunas zonas en Cataluña o menos perseguida pues el precio como están más protegidos es más alto que en otras zonas tú vas a ocupar una vivienda en poblaciones del interior de España y uno ocupa cobra muy poco dinero en proporción que bueno es un mundo ya podríamos hacer un podcast de ocupas porque tenemos mucha experiencia en eso genial Pau pues estoy aprendiendo un montón siempre la verdad que ha sido un referente para mí y lo sigue siendo estoy aprendiendo muchísimo espero que la gente haya aprendido mucho yo me lo digo mucho de que hay personas como tú que no solo están haciendo muchas cosas sino que están inspirando a otras hacerlas creo que a veces no nos damos cuenta que esas acciones pequeñas que hacemos también ese efecto multiplicador ese efecto mariposa que pueden tener y la verdad es que siempre te lo digo lo estoy haciendo de maravilla igual antes de terminar vamos a dar una noticia y es que bueno la primera vez que nos conocimos fue en un evento que hiciste tú me encantó se llamaba Liberate en Madrid en Palacio como es no me acuerdo Palacio Duques de Pastrana vale me acuerdo me acuerdo muy chulo hace ya tres años dos años y pico puede ser dos mil veinti dos mil veintidós puede ser dos mil veintiuno no recuerdo la verdad que estuvo muy chulo el evento fue una inspiración ahí fue la primera vez que nos conocimos conocí a Uri también ahí en tu evento gente muy chula y este año precisamente yo cumplo los treinta iba a hacer un evento súper chulo también y todavía no no había anunciado ningún ponente y quería hacerlo si te parece en este podcast aprovechando que has venido aquí pues anunciar que Pau va a ser el primer ponente es un referente para mí por tanto quiero que esté en ese día tan importante para mí es un honor en primer lugar estar en ese evento y en segundo lugar también acompañarte en un día tan especial como tu cumpleaños y será un placer estar ahí y aportar a toda tu comunidad de la iglesia yo creo que a la gente le va a encantar que vengas tú porque bueno por eso has sido pionero la gente te conocerá y tienes muchísimo que aportar ese día no vamos a decir lo que vas a decir lo que vas a contar pero lo vamos a pasar bien sin duda y además lo estáis trabajando muchísimo toda la parte de organización del evento y toda la parte de los otros ponentes que yo sí que sé que van a venir así que si lo estás dudando también como es lógico como pasa dices quiero ir a un hotel quiero ir a comprar un billete de avión y dices bueno ya la semana que viene y cuesta el doble así que si estás pensando en venir al evento lo mejor es que lo compre cuanto antes porque uno que me decían antes que van a ir subiendo los precios y dos también que hay un aforo limitado totalmente hemos cogido la sala más grande que había en Valencia pero no hay salas más grandes en Valencia entonces cuando se llegue pues ya no habrá más o sea que todo aquel que quiera ver a pago en persona pues ahí lo tiene tiene la oportunidad 6, 7 7 y 8 de septiembre en Valencia en Guinea ¿tú cumple qué día es? el mío es el viernes el 6 el 6 el 6 de septiembre por la tarde lo celebraremos y luego 7 y 8 será el evento chulo qué bonito sí, sí oye y comentabas antes de tu pareja doy fe que es una crack porque me está echando una mano con la organización y la verdad que es una despreocupación comparado con la organización del año pasado que lo lleve todo yo este año estoy delegando son esos pasos que estás dando que dan bastante miedo al principio sí a mí también cuando nos organiza todos los eventos y todo lo que hacemos y al principio y más estando ella en casa era como uy a ver esto y tal y quieres ponerte en el rol de controlador pero en esto y en otros ámbitos hay que dejar hacer hay que dejar ir y poner al frente personas que tienen ideas y que lo hacerán generalmente mejor que tú aunque a veces quieres darle el toque ese personal y allí mi experiencia a veces es ir a menos reuniones porque cuando le doy el toque también la gente como que percibe que inseguridad o sea que no estoy creciendo bien que no sé qué delegar es un arte amigo mío complicado pero bueno hay que pasar por ahí pues Pau de verdad un placer de verdad y nos veremos pronto no sé por Andorra de nuevo esquiando o por aquí por Valencia nos veremos pronto seguro en un sitio más pronto seguro bueno Pau gracias hasta ahora Pau Pau